Se va a presentar un diagnóstico del consumo cultural y didáctico en general. Y bueno, ahí abarca también el segmento de medios de comunicación. Doctor Rubén, bienvenido Martín. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿De qué se va a platicar en esta presentación del diagnóstico, Martín, doctor? Bueno, el diagnóstico cultural de consumo cultural es una iniciativa de investigación que emprende la Escuela de Humanidades en la Universidad Modelo y que se desarrolla de manera conjunta con la ESAI y el Instituto de Cultura. En esencia, se trata de un proyecto, es un ejercicio estricto de comunicación, de comunicación social, dado que se pretende fundamentalmente indagar, averiguar, cuáles son más bien las diferentes respuestas que la población tiene, los diferentes segmentos de la población en la ciudad, en el municipio de Mérida, quiero decir, jóvenes, adultos, personas mayores, ante los diferentes medios y las diferentes formas de oferta cultural de que se dispone en nuestro medio. Se trata de averiguar qué es, cuáles son los gustos de la gente ante las propuestas culturales y, en todo caso, cómo se acercan a esto que nosotros consideramos cultura, tanto cultura popular como cultura artística o cultura culta, podemos decir. Suena interesante y esto, decía don Martín, abarca a los medios de comunicación y los espacios que ofrecen también a las propuestas culturales o a la emisión de mensajes relacionados con la cultura. Así es, estamos pensando en que, y bueno, es una línea académica, que los medios de comunicación para una gran cantidad de personas constituyen el único acceso a la cultura, es decir, mientras una parte de la población puede pagarse una obra de teatro, puede pagarse el cine, pues mucha gente tiene acceso a la televisión, tiene acceso a los medios de comunicación y es a través de ello que van formándose sus percepciones, sus sensibilidades, sus gustos y era importante explorar a los medios de comunicación como parte de la cultura y era importante también determinar, primero, hacia qué grados de identidad se está conformando a las personas, o sea, nosotros pensamos que tenemos una identidad yucateca muy arraigada, muy tradicionalista, con unas tradiciones muy firmes y cuando miramos la encuesta que acabamos de hacer, pues vemos que la gente está combinando cuestiones modernas con tradicionales, una cultura más bien cosmopolita, abierta, muchos productos de distintas partes del mundo y esta cuestión de identidad regional tal cual no es tan arraigada como lo podemos pensar. Eso por un lado, por otro lado el tema de la cohesión social, también nos interesaba mucho saber en qué medida la ciudadanía está unida a través de la cultura o por el contrario está dispersa, porque cada grupo social, clase media, clase alta, clase educada, clase no educada, tenía sus propios referentes culturales y se mueve solo dentro de la cultura que ellos consumen y de esta manera es difícil que los grupos se estén comunicando entre sí. Ahí entran los medios porque es un eje que puede unir a toda la sociedad. ¿Y qué vendrá después de esto, doctor Rubén, después de esta encuesta, de este diagnóstico? Es decir, afinar la puntería con respecto a aquello que más se ve, que más se escucha, que más se baila. Sí, vaya, en principio el producto que estamos presentando el jueves próximo a las 7 de la noche en la ESAI es una edición digital, es decir, un CD en el que se tienen los resultados básicos de este estudio a nivel básicamente cuantitativo. Lo que ofrecemos entonces es una serie de datos duros que nos permiten hacer un análisis descriptivo de este fenómeno. Queremos entonces poner este material a disposición de las universidades, de los académicos en primera instancia, pero también de toda la gente interesada en los distintos campos de la cultura, promotores culturales, gestores culturales, gente relacionada con medios, etcétera, artistas y creadores, desde luego. La segunda intención es, desde luego, que este material, estos datos, esta información, desde luego puede servir para que las instituciones que tienen que ver con la política cultural o con las diferentes formas de oferta cultural, tanto del sector del gobierno como de la iniciativa privada, pues puedan ajustar sus programas y sus planes de trabajo más de acuerdo con los gustos y con las respuestas de la gente. Es decir, es un poco tomar en cuenta al consumidor de la cultura, tomar en cuenta a la propia población para ofrecer y para poner a su alcance lo que realmente le interesa, lo que realmente le gusta y, bueno, en ese sentido, crear una comunicación más efectiva. ¿Existen parámetros de comparación Mérida versus otras ciudades del sureste, Martín? Del sureste no, es la práctica de… la cuestión de hacer encuestas a nivel nacional o regional en el país data del 93, por alguna razón no teníamos un antecedente aquí en la región, ya lo generamos junto con el Instituto de Cultura, no tenemos un referente. Comparativamente con el país, digamos, leemos en promedio más, vemos cine en promedio más, salimos a las calles y a las plazas en promedio más que el resto del país. Es decir, hay una serie de indicadores que nos dicen que es culturalmente una ciudad muy dinámica y muy abierta, digamos. Y consume distintas ofertas culturales y recreativas en este caso, ¿no? Así es, claro, hay diferencias importantes y es una de las cuestiones en las que tendríamos que fijarnos como tomadoras de decisiones en política, cultural, hay diferencias importantes en cuanto a niveles o clases sociales. Por ejemplo. Por ejemplo, la clase popular, evidentemente, por no tener los medios de desplazamiento hacia los centros culturales, como sabes casi todos están concentrados en el centro de la ciudad, se quedan en casa y la mayoría de su contacto con la cultura es a través de los medios de comunicación. Ahí los medios de comunicación se vuelven mucho más importantes para la gente, porque no solo los informa, sino los forma y en un sentido cultural de su sensibilidad, de sus gustos. En cambio, la gente de clase media para arriba tiene un acceso mucho más cercano a muchas manifestaciones de cultura. Ya lo de la calidad y demás es, bueno, pues es cosa ya de… Es materia de otro… Es materia de otro análisis. De otro análisis. Así es. Entonces, doctor, reiteramos la invitación… José Luis, nada más un comentario final. Creo que es significativo el hecho de que instituciones como el Instituto de Cultura y la propia Escuela Superior de Artes, que son los oferentes, digamos públicos, de lo que es disponibilidad de medios, de productos culturales, de espectáculos, etcétera, acepten participar en un diagnóstico cultural. ¿Por qué? Porque pudieran ser ellos los que en un momento dado se sintieran cuestionados o se sintieran puestos en la tela de juicio de la opinión de la gente. A mí me parece, entonces, que el hecho de que ellos participen como auspiciadores de este tipo de diagnósticos, de este tipo de consultas, que finalmente son consultas ciudadanas, da cuenta de su interés real de estar cerca de la gente y de responder a los gustos y a las necesidades de la propia población meridiana. Bien. Pues les agradecemos mucho, doctor Rubén Reyes Ramírez, director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Modelo. Y a Martín Echeverría Victoria, coordinador técnico de este diagnóstico del consumo cultural. La invitación, jueves 7 de la noche, en la Escuela Superior de Artes, ahí por la exestación de ferrocarriles. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Martín. Y ahí estaremos con mucho gusto, también como medios de comunicación. Vamos a una breve pausa. Regresamos enseguida. Ya está en el estudio también Ricardo Tato. A propósito...